Llevan un año detrás de vosotros, ¿eh? Tienen un taco así de sumario. ¿Y qué juez? No jueza, jueza, aposta. ¿Qué te ha dicho el fiscal? No me coge. Pues cuando acabes te vas a su casa y hablas con él, ¿vale? A ver, todavía no sabemos si esto va a llegar a funcionar, ¿eh? Prefiero estar preparado. Vale, perfecto. Entonces, son dos cosas, sencillo. Es tu padre, lo cojo yo, ¿eh? Vale. ¿Qué dos cosas? Dos cosas. Mobre el dinero. Pues hacemos de las pruebas. Si hacemos eso, todo va a salir bien, ¿vale? Bueno, a ver, de lo primero se supone que ya se ha encargado de lo mejor. ¿Te fías? No. Yo he estado toda la puta noche en la sede. Mira, a ver. Aquí está todo persica. Si vienen a por mí, voy a acabar con ellos. Con todos. A ver. A ver, a ver, a ver, Manuel, Manuel. Tranquilo, ¿eh? Yo no sé si esto va a ser alguna idea. No, hombre, sí. Cuídate de tus enemigos, pero sobre todo de los compañeros de partido. Ahora se ha hecho copias. Sí, dos pendrives. Cuando termines, me voy a Madrid a ver a Cerallos. Y con esto, a ver si entran razón. De tiempo, ¿cómo vamos? No, de coña. Esta parte siempre es larguísima, hasta que arranca todo, así que de coña. Con costa no hay que confiarse, Ramiro. ¿Te has oído? Sí, sí, de eso no te preocupes. ¿Y el otro qué? ¿Suiza? Vamos, yo no sé cuántas veces tengo que decirlo. Llevarse el dinero a Suiza es una horterada. Bueno, venga, pues nada, a Suiza, fuera. ¿Y qué hago yo ahora? Lo que harías si no hubieras robado todos esos papeles. ¿No? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha de la noche? Dile Inés que me saque el billete de la vez de las tres, ¿vale? ¿Llego a tiempo? Sí. Desaproba. Espera ahí en la puerta. Manuel, han detenido Gallardo, pero no ha dicho nada, ¿vale? Así que calma. Tú no vas a entrar, ¿eh? ¿Cómo? Que estás despedido. ¿Qué dices? ¿Qué prefieres? ¿Por traidor o por torpe? Te dije que no te quedaras con pruebas. ¿Dónde te lo dije? ¿Eh? ¿Cómo sabían que había dos pendrikes? Bueno, no tengo ni idea. No, dímelo tú. ¿Y yo? ¿Qué no lo sé, señor? ¿Qué hablas ahora? Quítate de mi vista. Venga, venga. Vamos. Manuel, escúchame. Fernando, coño, dir algo. Sí, papá, es muy importante. Baby, I love you. Go play with your friends. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Yusuf? No, Yusuf es el niño. Yo soy Jesús. Ay, sí, claro. Perdóname. Corre con Hugo. Oye, ¿qué hacéis el sábado? ¿Por qué no os venís a casa? Sí, podríamos, no sé, organizar una merienda para que los chicos estén juntos, ¿no? Claro. Sí. Yo me voy a ir porque tengo que trabajar. Bueno, buen día, chicos. Adiós. Bueno, sí, adiós. Perdón. Hasta luego. Voy contigo. ¿Tú qué tal? Bien. Yo también. Guillermo. Muy bien. Y luego lo que me dijo que hacéis vosotros dos por las noches. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros por las noches? Lo de meteros cosas y eso. Vamos a ver, meternos cosas, ¿dónde? No, a ver, lo que pasa es que yo la primera noche pues os escuché gritando y... ¿Y? A ver, el primer día sí tú estabas gritando porque se te clavó el erizo en la planta del pie y te estábamos sacando las espinas. ¿A eso te refieres? ¿Era eso? Claro que era eso. ¿Qué pasa? Gloria, por favor, fíjate un poquito más en las cosas. Vamos a ver, ¿estás diciendo que el fuet que nos hemos comido esta mañana te lo ha metido tu mujer? No, no, no. Oye, no. No, no, no. ¿No? Era otro. No. 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 Se nota que te estás sentando bien en Mallorca, ¿eh? Es que te voy a contar a ti que tú no sepas, capitán. Bueno, ¿cómo vas de desayuno? Don't say that, don't say that, ¿ok? He is your friend. He didn't mean to hurt you. You understand? ¿Ves? Hablan entre ellos en inglés. Te he dicho mil veces que teníamos que hacer lo mismo. Bueno, tú tranquilo, Josuf, ¿eh? Nosotros dormimos en la pequeña sin problema. Yo me llamo Jesús. Sí, claro, Jesús. Bueno, yo me voy al agua. Ah, pues yo también. Muy bien. Hola. Hola. Nuria. Ay, hola. Menos mal, ya pensé que no venías. Ponerse este traje no es tan fácil. ¿Qué tal está? Bueno, estable dentro de la gravedad. Esto es una locura, ¿eh? Me gustaría saber si se hubiera montado todo este operativo si el enfermo fuera un agente raso en vez de un jefón. Ni de coña. Ya te lo digo yo. Después de quitarse el traje, la besé a conciencia. Bueno, tranquilo. Venga, hasta mañana. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.